...aprovecharse en un tema que creo que los convoca muchísimo más a ustedes y es la posibilidad de una ley de la música. Si bien es cierto que es necesario referirme a la ley general de cultura como antecedente de lo que podría haber una ley de música, o la necesidad de una ley creo que ha habido sobre eso en gran parte del sector musical como un consenso. La idea es que en qué condiciones sería esa ley. Como antecedentes podemos mencionar otras leyes sectoriales como por ejemplo la ley sobre democratización y fomento del libro colombiano, ley 98 de 1993. Que sea un técnico de música para diversas especialidades. En Colombia no tenemos un estatuto laboral de legislación. Hoy Alberto nos hablaba de una cosa importante que yo quiero que ustedes la conozcan. Estoy haciendo un poco de revuelto pero bueno, pero es una situación que nos gusta a los músicos. En el mundo hispanamericano, o sea los que hablamos español, en el mundo hispano, solamente tres países en el mundo tienen estatuto laboral del músico. Hoy día los que estamos leuchando por ese estatuto, los gobiernos han dicho, ya no se llama de músico sino de artista porque somos mucha manifestación. Pero actualmente los que tienen estatuto laboral del músico puntual se llama España, México y Argentina. No existe ningún otro país en el mundo hispano o latinoamericano que tenga un estatuto laboral del músico. En el año 1991 la Corte Suprema de Justicia sacó un fallo que es favorable para nosotros. Donde dijo, el arte en Colombia no es una profesión, es un oficio. Claro, porque el músico puede ser de una facultad superior y también puede ser un músico empírico que no le guste tener una formación especial.